Tomi no las come porque comió en la casa quedan tres milanesas bien agarra una galletita se las come, dos o tres las deja ahí, hay un alfajorcito lo come, después no come más, hasta que hora hasta que termine el strip, se fue Mufaso bajonea y se come, la chota mía, las tetas come la milanesa los churrascos, los patas y la concha bien de tu madre, allá a tu casa no me jamás hijo de premir puta te comés todo hijo de puta así no va viene a la 10 viene a la 10 de la noche viene a la 10 de la noche Tomi querés una galletita la teta de mamá o la tuya la de mamá, la mía se come, hasta la de la abuela conmigo por eso se caga de hambre querés un sandwich de pati a la 10 de la noche a las 3 de la mañana cuando termines fumás y bufas yo le diría que lo compren eso es lo que me dijo mi vieja pero lo que yo esto te lo estoy diciendo vos también ahora lo que yo quería la opinión de la gente es si nosotros compramos el aire ¿ustedes nos van a donar? no, no, no re rata re rata era 5 computadoras que ibas a un armario te agarrabas querías otro auricular y te lo agarrabas vale llegamos a mi casa no teníamos luz no teníamos luz amigo yo voy a la mañana llegamos hola ma ¿por qué está todo apagado? no hay luz en esta parte de la casa dice mamá llegamos a mi casa amigo no nos quedamos sin luz la mitad de la casa ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? la mitad de la casa? vamos rojetado abrimos la puerta lo tiró lo tiró lo tiró lo tiró el fume de 50 pesos me trae la concha el fume de 50 pesos sale la pelota gracias mi amor oh ah cornudo mi nieta con pato con tu hijo yo cuando ustedes eran chiquititos les compraba el regalo para que ustedes ahora el regalo es mío le voy al tranza le doy el perfume feliz día feliz día tranza pero vos no tenés por qué regalar a la papá vos no sos la hija ¿qué están flayando acá? ¿por qué no van a tirar la secuencia de la cocina? ¡oh! mira lo que hiciste con el palito la fruta que se parió ¿por qué romiste el palo? mira lo que hiciste con el palito ¡es apolombro amigo! dale boludo lo relajé malte mira lo que hiciste con el palito yo te digo mi consejo yo para mí no soy pajero ni siquiera pajero te digo pajín o sea el típico medio gato que te hablás al no sé 5, 6, 7, 8 no me di una piba la voy a ver si eso no eso no es el pajero yo te digo y es medio de pajín estás todo el día buscando pibas todo el tiempo y si no busco me buscan ok ok fue un cambio fue un cambio ok ahora te buscan o antes también te buscaban antes menos pero si ah bien si, si, si ah sin p*** y tome a mí las cartas gato y que haces y yo le dije para te voy a poner a prueba si yo estoy streameando te digo amigo venía a segundiarme estoy re solo no me quedo streameando con vos muy bien y si yo te dice no va a venir un tabaco a la pieza yo me robé la pieza si yo te voy fuerte te la voy a devolver no pará te voy fuerte me pasás por al lado y te digo la concha de tu madre o algo así o boludito te digo así pelotudito si te voy a querer pelear y yo soy el que está ahí pipiando y cuando veo una piña salto a vos saltás y suelen ganar o astilla tipo a veces los caerán a palo a mí siempre me caerán a palo a mí a mí una sola vez me pegaron una piña acá y fui a caer en mi casa con un huevo vacía ¿qué significa? por supuesto y bueno yo soy bilingüe yo soy bilingüe a ver ¿qué idioma sale de hablar? castellano y boludeces yo tengo no yo soy bilingüe pues está hablando de posta yo soy bilingüe vos que sos yo soy paché cada uno se determina yo soy castellano y español no hostia ¿qué me estás contando? que tú no yo soy me llena el mal ¿qué pregunta me haces? eh si yo me cojo a tu mamá vos me dejas si yo me tu mamá me dice que la mera coja porque el otro día me tiró en directo vos me dejas sin enojarte si seguimos sin amigos si 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 no me estoy cogiendo a tu hija hace 6 años y te embarazo a tu hermana y vos no me quites nunca nada no te la esperaba ¿no? se chupa lejos otro ¿otro que tengas para contar? ¿papa no le existe? vos lo viste alguna vez o no? si un 24 a la noche me había tomado como 20 gramos en mi casa jajajajajaja estaba reí lo vio lo vio ahí te digo que vi hasta papá noel blanca nieve los 7 nanito y la concha mi madre ¿viste? todo junto colón colón no no colón la hija de cristóbal colón la hija de cristóbal colón es dora la probadora y ahí sale el dibujito porque tiene el mismo corte que dora la probadora la hija de cristóbal colón que ahí sale tiró todo que ahí salen los dibujitos de dora la exploradora ¿entendés? lo de la tía ¿no? claro boludo yo me disfracé de papá noel cuando viene Fabi y me dice tío ya me había sacado el traje todo ¿qué le digo? te quiero decir una cosa ¿qué? papá noel tenía las mismas zapatillas que vos no matelas de acá la concha de el guacho ¿cómo sabés al hijo del puto? porque yo venía bajando la escalera boludo y se me dio la zapatilla yo soy el narivor parela corre verlo corre la hacemos correr José Cuchillo la hacemos correr paquito paquito navaja está requebrado nos hacemos correr a todo nos hacemos correr a todo yo le rompo la boca al primero que me cruzo le dame al culo le tocan ¡eh! corre para todo lado no sabe para dónde salí boludo corriendo el narivor repinó la pasilla la cara de narivor me lo pato ahí está el narivor ¿te gustaba un auto de narivor? después vieron después después de narivor no te corre no te corre no seas hijo de puta no sé si va a jugar no sé yo también voy con ustedes no sé si voy a ir a punta del este porque acá tengo la puta del oeste nooo 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 se quedan derribles y acá tenés la punta de este paquete nooo sentate boludo sentate boludo esa punta no tiene sacapunta necesita eso no tiene filo no esa punta está toda chamusqueada s y que no te modifica a vos no significa que no me modifica a mi pero vos te tenés que plantear eso planteatelo vos te tenés que plantearte por algo te recibiste de psicóloga yo no me recibí de psicóloga yo no me recibí de psicóloga esta mierwana che ¿te puedo hacer una pregunta narivor? ¿qué dato? te dije que pongas ¿que chica? ¿viste una sartén? sí bueno a ver permiso va N-O-T-S-A-L-N-T Donación en un dólar Renojo el F-N-O-R-L-A-X No quiere... Mi papá dijo una re guilada, gente ¿Eso es el de los granos? Sí Buena pausa, buena pausa ¿Sabés qué profesión Ejercia Manuel Belgrano? Ejercia 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 Manuel Belgrano ¿Cuál? Dermatología ¿Por qué Belgrano? Eh, no vemos, me voy Te lo conté, reíste por lo menos Me voy, ¿qué haces? ¡Está bueno! ¡Eso está bueno, ey! ¡Ríase! ¡No limpia! ¡No limpia! ¡Para! ¡Para! Conocimos la GH y la Z ¡Hoy salimos de Joda! ¡Hoy salimos de Joda! ¡Hoy salimos de Joda! ¡Má! No me tenés que cuidar a ningún hijo ¡Oh! ¡No! ¿Podemos salir? ¡Ja, ja, ja! ¡Es que es la guachín! Má, ¿podemos salirlo, chicos? Esto es lo que más me gusta de mi casa Yo me iba a raspar la cara ¡No te concupes! ¡No te concupes! ¡No te concupes! ¡No te concupes! ¡Ah! Se me parte la cabeza, amigo ¿Te la sacó? No, arriba, bobo ¡No! ¿Querés que te la saque de arriba? ¡Ah, amigo! ¡Ya le tengo una pastilla encima! ¡Tú te fuiste desde entonces! Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, pues llámalo a B11 ¡Tú te fuiste desde entonces! Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila